Buenos días para todos. Mi nombre es Sonia Catalina Muñoz y quiero en primer lugar agradecer a los participantes y panelistas que hoy nos acompañan en este espacio que TPI Global quiso brindar para contarles como países de Latinoamérica como Chile, Colombia, México y Uruguay han venido avanzando en la implementación de la documentación de precios de transferencia sugerida en la acción 13 de BEPS, así como el impacto de estas nuevas obligaciones para las multinacionales que operan en la región de Latinoamérica. TPI es una forma que se encuentra establecida en Ámsterdam. Prestamos servicios de precios de transferencia y tributación internacional a nivel global. Para Latinoamérica hemos creado un equipo de socios aliados quienes se enfocan en servir a nuestros clientes en aquella región. Hoy nos acompañan como panelistas Claudio Salcedo, Claudio es socio de Salcedo y CIA, quien nos va a hablar de las nuevas obligaciones de precios de transferencia en Chile, Alejandro Delgado, Alejandro es socio de Global Consulting SAS y él se refería a Colombia, Ramón Lavara, quien es socio de Lavara Transfer Pricing Consulting de México, Jorge de la Rosa, socio del Grupo Consultor F de México, y al final tendremos la presentación de Daniel Gadea, quien es socio de EGR Consultores, que nos contará cuál es el panorama en Uruguay. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos en nuestro chat y al final de las presentaciones de todos los panelistas responderemos sus preguntas. Dicho lo anterior, daremos inicio a esta presentación con Claudio Salcedo de Chile. Adelante, Claudio. Hola, gracias Sonia. Bueno, buenas tardes. Saludos desde Chile. Son las 13 horas aquí en nuestro país. Y bueno, quería compartir con ustedes los nuevos cambios que ha implicado en materia tributaria la irrupción de BEPS, especialmente la acción 13, vinculada a estas nuevas declaraciones juradas, y distintos planes de acción que poco a poco la normativa chilena ha hecho carne en nueva legislación. Bueno, nosotros acá en Chile tenemos ya en rigor, en fuerza, la declaración 1913 sobre caracterización global de construyente, que viene a ser una suerte de pequeño master file. Obviamente que tenemos desde el año 2012, con la reforma del 2012, la declaración jurada 1907, que es la declaración anual de precio de transferencia, y ahora la recientemente incorporada, declaración jurada 1937, que es el reporte país por país o country by country report. Nosotros hemos visto, a raíz de la reciente reforma tributaria, que hay nueva normativa que se ha incorporado en Chile, en nuestra legislación, que nace de las recomendaciones BEPS. Tenemos varios cambios, no solo en materia de precio de transferencia, sino que también en normativa de exceso de endeudamiento con entidades relacionadas, o thin capitalization rules, en materia de withholding tax, y otras normativas relativas a territorios de baja o nula imposición, que se ha abierto el abanico, porque antes solo teníamos un listado de paraísos tributarios. Lo que también se ha visto reflejado en distintos cambios, en cláusulas de los formatos que se utilizan de convenios para evitar la doble tributación. Bueno, esta nueva declaración jurada, se perdió la imagen, la declaración jurada 1913, se enfoca principalmente a recopilar información, conocer, detectar y dirigir procesos de fiscalización a empresas o grupos empresariales que obtienen beneficios económicos y tributarios, tanto a nivel local como internacional. Ahí se recoge información, el Servicio de Impuesto Interno Chileno recoge diversa información, como vamos a ver en detalle, respecto a la estructura societaria, respecto a las transacciones que se realizan a nivel de grupo, la estructura de financiamiento, información financiera. Dentro de la información que se pide, y nosotros hemos hecho el trabajo de vincularla con el tema BEPS, está la información del holding completo empresarial, se solicita el nombre del grupo empresarial, en muchos casos hemos tenido situaciones bastante simpáticas en que ni siquiera se tiene un nombre claro definido por el corporativo, y les cuesta definirse, poner un nombre o reconocerse como un grupo como tal, en el fondo. Se consulta sobre ahí, si existe personal relevante, activo relevante en el país o en otras partes del mundo, y el porcentaje de ingresos que corresponde a empresas relacionadas. Esto estaría conforme al plan de acción 5, conforme a la transparencia y la sustancia, y que ese fue un cambio también que existe en la normativa nacional, en cuanto a la normativa antilusiva que se incorporó, que apunta a la sustancia real o a la sustancia económica del hecho jurídico o la transacción que se analiza, en desmedro de lo meramente formal. Y también al plan 10, de operaciones riesgosas, o análisis de riesgo, que se hace con esta orientación nueva que indica BEPS, para tema de precio de transferencia. En la sección C, tenemos que se incorpora la organización empresarial, se pregunta si hubo una reestructuración reciente, si hubo proceso de fusiones con resultado de goodwill o badwill, si hay planificación fiscal, y si están asesorados con asesores externos para realizar esa planificación, y si han habido creaciones o disoluciones de empresas. Esto está en concordancia con la normativa de C of C rules, o de rentas pasivas del exterior, que ya es un artículo que está vigente en Chile. Nuevamente, análisis de riesgo capital. También se incorpora el tema de las recomendaciones del plan de acción 12, de planificaciones agresivas. Entonces, Impuesto Interno Chileno quiere recolectar información de los grandes grupos económicos para ver si había una reestructuración, y si detrás de esto hay una planificación fiscal que ellos puedan calificar de agresiva. En la sección D, instrumentos financieros derivados, bueno, se pide información, decisión estratégica, toma, si existe la toma de decisión a nivel local, o viene desde afuera del corporativo, con todo lo que ello implica ese tipo de preguntas, en el fondo, porque quiere decir que no tendría un comportamiento arms length, o de imprensa independiente, sino que obedece a los dictámenes de la casa matriz. Hay preguntas si los instrumentos derivados son meramente especulativos, o con fines de cobertura, lo cual también tiene otras consecuencias tributarias. Y si el beneficiario se encuentra en un paraíso fiscal. Entonces, también ahí podemos ver que se incorpora la recomendación del plan de acción 10, de otras operaciones riesgosas en materia de precios de transferencia, y obviamente hay un tema relacionado con el plan de acción número 4, sobre exceso de deduamiento con entidades vinculadas en el exterior. También se consultan los resultados sobre los resultados antes de impuestos. Si hay fuente de financiamiento local o extranjero, venga, relacionado a la filial o a la casa matriz, se pide qué porcentaje de gastos son con entidades relacionadas, y se pide información sobre el EBITDA, si es superior al 30%. Ahí nuevamente tenemos norma CFC rules, sin capitalization rules, etc. En la sección F, en cuanto a bienes de capital, se pregunta sobre internaciones de bienes de capital a la medida, sea por aporte, compra o proyecto de inversión, y costo adicional incluido en el precio, tales como interés, asesoría técnica y servicios. Ahí obviamente que eso le sirve a impuestos internos para fiscalizar, no solo temas de precios de transferencia, sino que también de temas de retención de impuestos adicional o withholding tax. Y ahí nuevamente vemos que se incorporan las recomendaciones del plan número 5, de transparencia y sustancia sobre lo meramente formal. Y también el análisis de operaciones intangibles, con, obviamente, con toda la revisión de los distintos tipos de riesgos que implica tener esas transacciones internacionales. Y finalmente tenemos también que se consulta a operaciones internacionales, se consulta directamente si existen esquemas generadores de beneficio económico o tributario, nuevamente preguntan si participan asesores en esas planificaciones, y obviamente se van repitiendo las recomendaciones de los distintos planes 5, 12 y 10, de BEPS. Entonces podemos concluir que respecto a esta especie de mini master file, impuestos internos es como una suerte de encuesta que requiere información sobre los grandes conglomerados económicos con presencia en Chile, que obviamente no solo les sirven para fiscalizar temas de precios de transferencia, normativas antelucidas, sino que también otro tipo de impuestos como aplicación de convenios o de impuestos adicionales o withholding tax, impuestos de retención. Bueno, esto viene a ser un pantallazo de la nueva declaración jurada 1937 del Country by Country Report. En Chile se puede presentar esta declaración, aun cuando la casa matriz del grupo multinacional no se encuentre en Chile, en la medida que existen los poderes para ello, o sea, sea mandatada la filial para presentar esa declaración jurada en Chile por el grupo económico. Hemos detectado que aproximadamente debieran ser unas 30 o 40 empresas que por su tamaño, por el nivel de facturación que llega o supera los 750 millones de euros a nivel mundial, debiera presentar esta declaración. Ahí se preguntan, obviamente, en detalle el número de trabajadores que existe en la casa matriz, en las filiales, si tiene presencia en paraísos tributarios, una serie de preguntas que se van, obviamente, se van cruzando con información que se obtiene de la declaración jurada anual de precio de transferencia y de esta declaración jurada de caracterización global de contribuyente, a fines de poder realizar una fiscalización no solo en Chile, sino que en alianza con distintas administraciones tributarias, por ejemplo, en Latinoamérica, al revisar este grupo y aprovechar el intercambio automático de información para poder fiscalizarlo en un determinado periodo de tiempo en distintos países a la vez. De alguna forma, eso es lo que se busca, eso es lo que pretende el servicio de impuesto interno chileno en alianza con las demás administraciones tributarias. Y, finalmente, en relación a toda esta información que se viene obteniendo, que se va a pedir año a año a los grandes contribuyentes, tenemos que hemos detectado que las nuevas fiscalizaciones del servicio de impuesto interno también han incorporado, en materia de precio de transferencia, también han incorporado recomendaciones de BEPS. En la notificación por precio de transferencia, obviamente que lo primero que se pide es el estudio de precio de transferencia para evitarse mayores revisiones o reuniones para entender cuál es el core business de la empresa y cuáles son las transacciones con entidades relacionadas, pero también se pide el número de trabajadores por área de subgerencia, la política comercial de determinación de precios, lo cual es algo nuevo porque las fiscalizaciones de precios de transferencia anteriores no solicitarán esta información, se piden las estrategias comerciales, distinción de intangibles entre comerciales y de marketing, la gestión del riesgo, y eso está en directa relación con la nueva normativa BEPS sobre análisis de riesgo, ciclo económico del negocio, diferenciación con la competencia y asociación de activos a funciones realizadas. O sea, acá se pide toda la información, se da poco tiempo, la verdad es que se están dando 15 días para responder, generalmente hay que pedir prórroga, y obviamente que nuestra recomendación es contar con un estudio de precio de transferencia y ojalá con un master file del grupo, si es que tiene la casa matriz en otros países, en el fondo. Entonces, de alguna forma, tenemos que con la reforma tributaria reciente, ya hay normativa BEPS, CFC Rules, excesos de endeudamiento, países de baja tributación, cambio en materia de precios de transferencia. En las nuevas declaraciones juradas que tenemos ya, incluso la 1937 Country by Country Report, la declaración jurada 1907 sobre declaración anual de precios de transferencia que se mantiene igual, y esta nueva declaración jurada que viene a ser como un pequeño master file, la 1913 sobre caracterización global del contribuyente, que obviamente está solicitando información a nivel de grupo empresarial, que obviamente el impuesto interno va a cruzar esa información con las demás declaraciones juradas, con los formularios que se presentan anualmente en la operación renta en abril de cada año, más todos los formularios mensuales de retención de pago de impuestos adicionales o withholding tax, y de uso de convenios. Y todo eso con el fin de recabar mayor información y poder compartirla con otras administraciones tributarias de la región, y obviamente tendiente a efectuar una fiscalización en alianza con las demás administraciones. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes respecto a la realidad de la incorporación de las nuevas normativas de BEPS en la legislación y normativa chilena. Gracias por tu intervención, Claudio. A continuación estará con nosotros Alejandro Delgado, de Colombia. Buenos días, muchas gracias, Sonia. Básicamente vamos a hablar de las líneas generales de lo que fue la implementación de la acción 13 de BEPS en Colombia a propósito de la expedición de la ley de reforma tributaria, la ley 18 y 19, que se expidió en diciembre 29 de 2016. Adelante. Este es el contenido de la presentación. Los reportes requeridos, tal como lo prevé la acción BEPS 13, son tres. El informe local, el informe maestro y el informe país por país. El informe local incluye toda la información relativa a cada tipo de operación realizada por el contribuyente. Cuando estamos hablando de tipo de operación, nos referimos a todas las operaciones que no presentan diferencias significativas en tres factores esenciales. Funciones realizadas por las partes, activos involucrados en la transacción y los riesgos asumidos por cada una de las partes. Nos referimos a importaciones, básicamente importaciones de producto terminado, importaciones de materia prima, sería otro tipo de operación, operaciones de regalías, servicios técnicos, etcétera. Toda la información relativa a cada uno de los tipos de operación debe ser incluida en lo que se llama el informe local. El informe maestro tiene que ver con la información relevante de cada grupo. Vamos a ver más en detalle un poquito más adelante qué contiene este informe maestro y el informe país que tiene que ver con información agregada de cada país, como su nombre lo indica, que forma parte del grupo multinacional de cierta información de naturaleza financiera específicamente tabulada. A la fecha, infortunadamente, no disponemos todavía de un decreto reglamentario que detalle los contenidos de estos tres informes. Por lo tanto, no podremos hablar sino sobre la base del decreto reglamentario en su versión preliminar, en su versión de borrador, que legalmente tiene que ser publicada para que sea discutida o comentada por quien, por cualquier ciudadano. Si bien hace algunos meses ya fue cerrada la posibilidad de presentar algún comentario en relación con estos, con este decreto, y que el decreto ya fue presentado al Ministerio de Hacienda para su emisión, la realidad es que a la fecha, hoy, no tenemos 12 de diciembre todavía una versión de decreto reglamentario. Esperamos que en cualquier momento sea expedido. Muy bien, el informe local contiene estas cuatro partes, lo que es un resumen ejecutivo de todo lo que es el estudio de prioridad de transferencia. El análisis funcional, como su nombre lo indica, incluye todo lo que tiene que ver con las funciones y, en particular, hay que analizar las actividades que desarrollan las partes, los productos que se involucran, estructura de compañías, estrategias, contratos celebrados entre las compañías del grupo multinacional y todo un detalle de funciones, activos que les gustan, como lo expliqué. Hay que incluir un análisis entre mercado en la medida en que sea necesario para comprender el análisis de precio de transferencia realizado. Y, finalmente, el análisis económico, que ya es como tal el estudio de la perspectiva puramente financiera de las operaciones para demostrar que efectivamente se cumplió, o eventualmente concluir que no, el principio de plena competencia. Es decir, que las transacciones se desarrollaron en las mismas condiciones que le hubieran desarrollado partes independientes. El informe maestro, según el borrador de decreto reglamentario, porque, digamos, el informe local seguramente no va a cambiar, no se prevén cambios. Es lo que ya ha venido sucediendo desde hace 13 años en Colombia, que está la legislación de precio de transferencia vigente. El informe maestro es nuevo y lo que prevé el decreto reglamentario en su borrador es un contenido idéntico al que está en la acción BEPS 13, que fue incorporado en las directrices de precios de transferencia para compañías multinacionales y administraciones tributarias de la OCDE, por ejemplo, las directrices, pues, y como tal fue tomado en forma prácticamente literal de ahí para la legislación positiva colombiana. Entonces, suponemos que va a quedar ahí, tal como aparece y como está escrito en los puntos que aquí se mencionan, la estructura de la organización multinacional, la descripción del negocio, en particular todo el tema de generación de valor. Ese es un punto muy importante. Eso es quizá un punto esencial del tema BEPS en las acciones 8 y 10, que finalmente termina siendo reflejado en la parte de informes, que es la BEPS 13. El tema de intangibles, todos los intangibles que posee la organización multinacional, actividades financieras realizadas, tanto internas como externas, es decir, intracompañía como de entidades financieras externas, estados financieros consolidados y acuerdos anticipados de precios. En relación con el informe país por país hay que decir lo mismo que se dijo, es decir, fue tomado de las directrices de precios de transferencia o del informe BEPS, como lo quieran ver, y por lo tanto, pues, esperamos que el bordador definitivo, pues, no tenga cambios importantes. No habría razón para que tuviera cambios importantes. Quizá advertir que tal como lo recomienda la OCDE en sus directrices, la idea es que esto lo presente básicamente la controlante última del grupo multinacional, en Colombia así sería, y siempre que el grupo multinacional tenga un nivel de ingresos que aproximadamente en dólares está, en Colombia referido a pesos colombianos, pero aproximadamente en dólares estábamos a marcar sumas de 850 millones en adelante, un poquitín por encima de lo que está recomendado en la acción BEPS. Los componentes serían esto, básicamente, cuál es la compañía, sus ingresos, ganancias pérdidas, impuestos, capital, utilidad retenida, número de empleados y activos intangibles, tabulados para cada uno de los países en los que la organización multinacional tenga algún tipo de filial o subsidiaria. Muy bien, ¿qué implicaciones tiene esto? La adopción de la BEPS 13, pues, para el contribuyente, sin duda ninguna, va a haber un aumento de los costos de cumplimiento que de alguna manera van a ser moderados porque a buena hora se prevé y esperemos que así quede que el informe maestro pueda ser presentado en inglés. Lo que quiere decir básicamente que una vez la organización multinacional construya un informe maestro y si lo construye de acuerdo con lo que recomiendan las directrices de precios de transferencia de la OCDE, ese informe sencillamente va a ser incorporado a la documentación comprobatoria que tiene que ser enviada a la administración tributaria, la DIAN, sin necesidad de que haya mayores costos para la compañía o la subordinada colombiana. Una preocupación eventual que puede suceder es que hay ciertos casos en los que pudiera llegar a darse la situación de que la compañía colombiana, sin ser la controlante última o eventualmente siendo la controlante última, con más razón tendría que presentar el informe país por país. En ese caso nos preguntamos qué tanto acceso a la información externa podría haber y en caso de que no tenga acceso por cualquier razón a esa información externa, hasta dónde, especialmente si no se trata de la controlante última, podría de alguna manera la administración colombiana legalmente sancionar a la compañía por no proveer esa información. Esa es una pregunta que se responderá seguramente más adelante cuando se presenten los casos. Para la administración hay costos de modificación y configuración de sus sistemas informáticos, en particular, por ejemplo, el tema del informe país por país se prevé que no más de 12 compañías presentarán el informe país por país. Todas las implicaciones que va a haber en adopción de tecnología parecen ser costos excesivamente altos para simplemente fiscalizar 12 compañías. Sin duda ninguna de los costos de fiscalización se van a incrementar al ser la documentación comprobatoria más extensa y más compleja, lo que va a también implicar, por supuesto, un entrenamiento de los funcionarios de la administración y una tonelada de información, pues simbólicamente hablando de información para gestionar. Mucha información, si hoy en día es bastante difícil para la administración gestionar y hacer fiscalización con base en la información que actualmente están pidiendo, pues en la medida en que haya más información, pues el tema va a ser mucho más complicado. Detalles, si alguno de los escuchas quiere saber detalles de los montos a partir de los cuales cada compañía tiene que presentar información o de los contenidos ya más detallados, hay una invitación a que formule las preguntas al final, por supuesto, si quiere que lo contestemos en este momento o a que consulte en la página de TPA-Global, TPA Global. Si buscan en Google por Country Summary, es decir, resumen por país, van a encontrar el resumen actualizado de todos los países y en particular el de Colombia y ahí por lo tanto podrán disponer de la información detallada de los límites, márgenes y contenidos de información que se requieren en los, en, en, por lo menos hasta la versión del borrador. No sabemos si en estos días cambia algo. Bien, Sonia, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por tu intervención, Alejandro. Nuestro próximo panelista es Ramón Lavara, quien nos hablará acerca de la implementación de los reportes maestro y local en México. Sí, gracias, Sonia. Siguiente lámina, por favor. Bueno, pues como ustedes saben, en México la implementación de las acciones BEPS, en específico la acción 13, tienen algo ya de tiempo y precisamente en este año estamos presentando las primeras declaraciones en este sentido. Estamos a escasos días de que vence el plazo para estos efectos y pues vamos a platicar algunas generalidades de estas declaraciones. Adelante. Siguiente, por favor. Como les comentaba, desde 2015 fue incorporada en la legislación la obligatoriedad para las entidades que cumplan ciertos requisitos en cuanto a niveles de ingresos de presentar una serie de nuevas declaraciones. Entonces, básicamente estamos hablando de declaración informativa maestra, declaración informativa local y la declaración país por país. Adicionalmente, otras declaraciones que estaban vigentes, en donde se reportaba ya bastante información detallada de las documentaciones de precios de transferencia, fueron pues un antecedente a esta nueva obligación que ahora es mucho más extensiva en cuanto a la información que se tiene que presentar y cumplir. Siguiente, por favor. Estamos entonces ante esta obligación en relación con el master file. Estamos viendo que van a estar obligados y local file están obligados, a aquellos contribuyentes que de acuerdo a la legislación en México tengan ingresos mayores a 671 millones de pesos. Sean sociedades mercantiles que consolidan o que están tributando bajo un capítulo específico para grupos de sociedades, reconocido en nuestra ley, y también empresas o entidades para estatales con participación de la Administración Pública Federal, así como personas morales residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México y van a estar obligados a reportar información únicamente por las actividades que desarrollan dichos establecimientos en México. Posteriormente, mi comunidad va a comentar un poquito más en relación a la declaración país por país, pero comento aquí nada más brevemente que van a estar obligados a aquellos contribuyentes que tengan más de 12 mil millones de pesos y entidades que hayan sido designadas por su casa matriz para presentar esta declaración en México. Adelante, siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que es el master file, su objetivo primordial es proveer una visión general del grupo multinacional y su negocio, una evaluación de sus riesgos, sus funciones y sus activos, enfocándose principalmente a actividades de generación, mantenimiento y conservación de intangibles, actividades de financiamiento, cómo es que se maneja este tipo de operaciones dentro del grupo, si son operaciones que se generan y son manejadas a través de una entidad dentro del grupo multinacional, o bien, si estamos hablando de financiamientos externos. En el caso del local file, vamos a tener, ya propiamente dicho, una revisión de lo que sería el cumplimiento con el principio de valor de mercado de las partes, por las operaciones con partes relacionadas, y aquí se proporcionará detalles muy específicos acerca de la documentación de precios de transferencia que se haya preparado para estos efectos, información acerca de, por ejemplo, por ejemplo, elección de las partes analizadas, metodologías utilizadas para cada uno de los análisis, las conclusiones obtenidas, si se cuenta con acuerdos anticipados de precios de transferencia, etc. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué es la estructura de esta documentación? Básicamente, lo que va a tener es lo siguiente. Vamos a tener que tener la estructura o presentar la estructura organizacional, una descripción del grupo multinacional, dar información acerca de los intangibles, si somos usuarios o generadores de intangibles, operaciones financieras intercompañía, la posición fiscal y financiera. Es importante mencionar que en el caso de la declaración maestra, se prevé o se establece la posibilidad de que esta obligación sea cumplida a través de la presentación del master file que posiblemente ya tenga nuestro grupo multinacional. Es importante mencionar que, evidentemente, este documento, al haber sido preparado en alguna otra jurisdicción, es altamente probable que contenga mucha más información de la que nos está requiriendo la autoridad en México y tal vez sí sea necesario una revisión de esta documentación para presentar únicamente aquellos elementos que sean requeridos por la autoridad en México y no presentar una información extra o adicional que tal vez no sea requerida. Esto en cuanto a la declaración maestra. Evidentemente, entidades que son grupos locales, multinacionales, evidentemente, esta información tienen que desarrollarla localmente y presentarla con todo el detalle que hemos comentado. Posteriormente, hablando ya de lo que es el local file, vamos a tener entonces que vamos a tener una descripción de la entidad local, su administración, su estrategia. Inclusive nos pide que se revele información acerca del organigrama operativo de las personas en sí que están realizando actividades o funciones en la entidad en México, a quienes reportan, si es que reportan a algún país distinto, etc. El objetivo es establecer, evidentemente, a nivel de actividades directivas, toma de decisiones, en dónde se están tomando estas y si son congruentes con el esquema de funciones, riesgos y activos que estamos reflejando en las diferentes partes del documento. Evidentemente, toda esta información va a ser cruzada, va a ser analizada y es muy importante la consistencia que se pueda tener en la misma. Adicionalmente, tenemos que incluir una descripción de las transacciones controladas, un resumen de nuestro análisis funcional, la selección de nuestros métodos de precios de transferencia, análisis económicos, información financiera, etc. En cuanto a la información financiera, es importante mencionar también que nos pide información financiera consolidada del grupo o de la entidad y si se llegó a utilizar alguna información segmentada para alguno de los análisis, presentar también esta información en donde detallemos cómo es que llegamos a ella, si nuestros sistemas de información interna nos permiten la generación o no de esta información, etc. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es importante considerar en estos momentos que muchas de las empresas en México posiblemente están ya trabajando en estas declaraciones? Bueno, pues que hay información que no había sido requerida antes y que es muy probable que no esté contenida en nuestra documentación de precios de transferencia que ya tenemos desarrollada y habrá que complementarla para efectos de estas declaraciones. Constituye un gran reto para las empresas multinacionales ya que toda esta información que se va a presentar ahora a las autoridades fiscales tiene que estar bien presentada, ser consistente con las diferentes jurisdicciones y evidentemente que sea coherente. cualquier elemento documental que presentemos que rompa esta coherencia, esta consistencia con información que previamente se ha presentado o que no sea consistente con los esquemas de activos, funciones y riesgos, evidentemente va a llamar la atención y puede disparar una auditoría directa. Otra de las preguntas más frecuentes es ¿cómo se prepara este master file? Como les comentaba, puede contener información muy amplia del grupo y es posible que tal vez en nuestros países únicamente estemos hablando de una pequeña línea de negocios o una línea específica de negocios. Entonces, sí es recomendable que aunque se tenga un master file se haga una revisión de la información que contiene y qué información del mismo será revelada y presentada. Es importante también considerar el umbral de los montos y las operaciones y los nuevos procesos que se van incorporando año con año. Evidentemente, este historial ya va a quedar en los registros de las autoridades y va a ser muy probable que año con año se pueda hacer un seguimiento de esto y evidentemente todos estos cambios en estructuras, en la forma de estructurar las operaciones, etcétera, pueda tener un efecto a futuro. Otro aspecto muy importante a tomar en consideración es que si hay países que no adoptaron estas reglas al 100% como Estados Unidos, esto podría afectar a sus subsidiarias ya que tal vez al no tener parte de estos requisitos en alguno de los países nos pudiera presentar alguna dificultad para cumplirlo en México, en donde sí nos están pidiendo que cumplamos con todas las requisitos establecidos. Siguiente, por favor. Como les comentaba, la presentación de la declaración maestra país por país y local vencen este 31 de diciembre referidos al ejercicio 2016 y evidentemente puede haber algunas fechas distintas dependiendo de si la fecha de cierre del ejercicio fiscal de nuestra casa matriz o la entidad relacional extranjero es distinta. Habría que, en estos casos, revisarlo y ver si tenemos algún tiempo adicional. Es importante también comentar que en el caso de que las autoridades no puedan obtener cierta información correspondiente a la declaración informativa para ir país por país, podrán, en su caso, solicitarla directamente a los contribuyentes en México. Siguiente. Bien. Finalmente, comentarte la multa por no presentarla o presentarla con errores o a destiempo puede ir desde 140 mil, 540 pesos hasta 200 mil pesos, que en su momento, este, digamos, sería la penalización menor que pudiéramos llegar a tener. Lo más importante es que nos pueden imposibilitar para ser proveedores del sector público la pérdida del registro en el padrón de importadores y la pérdida del sello digital de la empresa que nos sirve para emitir todas nuestras facturas, etcétera. Lo cual nos imposibilitaría para poder seguir operando normalmente. Entonces, las sanciones son importantes y es por esto que estamos recomendando a las entidades que están obligadas a presentar esto en tiempo y forma y con todos los requisitos que hemos comentado. De mi parte, sería esto. En octubre, cedo la palabra nuevamente a Sonia. Bueno, gracias Ramón por tu intervención. El siguiente panelista es Jorge de la Rosa, quien se referirá a la implementación del reporte país por país en México. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días desde Tijuana. Pues como bien comentaba Sonia, les voy a comentar sobre la obligación que existe en México sobre el Country by Country Report. Ya Ramón les habló sobre los primeros dos enfoques de documentación. Vamos a tratar puntos muy relevantes con respecto a la evaluación del uso apropiado de esta información por parte de las autoridades tributarias. Podemos ir a la siguiente lámina, por favor, Sonia. Aquí básicamente les estoy poniendo el párrafo 5.24 a las guías de la OCDE, que es en donde se define lo que va a ser este Country by Country Report o reporte país por país, donde básicamente se describe que va a ser un reporte agregado de información fiscal de cada jurisdicción en la que participa el grupo multinacional. Vamos a reflejar datos muy puntuales sobre el reparto mundial de los beneficios, los impuestos pagados y algunos indicadores de localización de las actividades económicas del grupo multinacional. Más adelante vamos a ver cómo en México se está solicitando esta información mediante las nuevas plataformas que ya se tienen disponibles para los contribuyentes. Siguiente lámina, por favor. Básicamente, como ya comentaba Ramón, la obligación de estos nuevos reportes está en el artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y con referente a la presentación del Country by Country Report se está obligando a los corporativos mexicanos que tengan ingresos equivalentes o superiores consolidados de 12 mil millones de pesos mexicanos que más o menos son los 750 millones de euros que maneja la OCDE. Menciona también que debe ser la entidad controladora la que lo presente y por la entidad controladora en este mismo artículo se muestran estos cinco puntos que se mencionan a continuación que básicamente es que sean compañías residentes en México, que tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las normas de información financiera, no sean subsidiarias de otra empresa en el extranjero, estén obligadas a elaborar, presentar y revalor estados financieros consolidados conforme a las normas de información financiera y reporten en sus estados financieros consolidados resultados de entidades extranjeras. Básicamente, cumpliendo con estos puntos, se estaría obligado a presentar este punto de hoy con su importe. En México se espera más o menos por comentarios que ha hecho la autoridad tributaria que sean entre 150 y 200 compañías las que estén presentando este reporte. Con esto nos queda claro que no es un gran número de compañías, al igual que ya mencionaban en Chile que eran 40, 30 compañías que iban a presentar esta información. Sin embargo, este 1%, un 5% que represente estos grupos multinacionales pues sí mueven gran porcentaje de la economía en todo el país. Entonces, esto es bastante importante. Este country by country report básicamente para la autoridad tributaria va a ser una herramienta para la evaluación de riesgo. La OCDE ha emitido diferentes documentos o referentes a una guía sobre el uso apropiado de la información de este country by country report y por uso apropiado la autoridad entiende o las normas internacionales entienden que para este country by country las autoridades podrán tener una evaluación de riesgo de los precios de transferencia, una evaluación de riesgo relacionada con BEPS y de ser posible también un análisis económico y estadístico sobre la información que se puede obtener de este country by country report. Asimismo, también se podrá identificar posibles indicadores de los grupos multinacionales muy específicos. Espera que esta información les dé un panorama general para tener una visión de a quién debieran de auditar y ahora sí hay que utilizar sus recursos de manera más focalizada. Ya de entrada las autoridades tributarias en México habían mencionado que se tenía en vista 250 grupos multinacionales que va muy en línea con el comentario que les comentaba hace un momento. Asimismo, nuestra herramienta para la evaluación de riesgo nos va a dar ciertos elementos como es la identificación de desafíos durante el proceso de evaluación. En estos desafíos vamos a encontrar un manejo de altos volúmenes de información. Sin duda alguna para poder llenar esta declaración informativa nueva vamos a necesitar acceso a un acceso muy grande a la información referente al grupo multinacional. Comparabilidad de datos, revisión de evaluación de riesgos, coherencia de la información y riesgo de uso inadecuado de la información que es parte de los desafíos que podemos encontrar en esta evaluación. Otro punto importante también es el uso de fuentes de información adicionales. La autoridad tributaria va a tener a su disposición además de este country by country report un local file y un master file además de todas las declaraciones que ya se tienen actualmente. Lo preocupante aquí con respecto al reporte país por país es si la autoridad puede realizar una buena lectura o realiza una mala lectura con respecto a este informe. De tal manera que dentro de los informes que emite la OCDE se hace mucho hincapié con respecto al riesgo de evaluación fiscal incorrecta. ¿Qué pudiera la autoridad tributaria tener una mala percepción del contribuyente con respecto a la información que se revela en este country report y realizar ajustes no procedentes? También existen ya o se mencionan ya mecanismos sobre el uso de la información y cómo debería de actuar una autoridad competente con respecto a estos reportes país por país. Asimismo para la evaluación de riesgo va a haber un establecimiento de medidas como lo pudiera ser revisión adicional de indicadores una determinación de la necesidad de auditorías fiscales atención de indicadores de riesgo fiscal incorrectos y una asignación de recursos de la autoridad fiscal. Otro tema también álgido con respecto a este nuevo reporte es la confidencialidad de la información donde en México pues bueno hay un tema de secreto fiscal la autoridad tributaria ha sido muy incisiva con respecto a la manera en la cual van a tratar esta información una vez que la obtengan y bueno en diversos foros han mencionado que esta información no la van a estar divulgando como cualquier otra declaración informativa que se presenta en el segmento. Relacionado también con la evaluación de riesgos la autoridad tributaria el SAT en México ha mencionado que esta evaluación les permitirá identificar los efectos de las estructuras erosivas en este sentido van a poder identificar pues bajos resultados de rentabilidad en las compañías o en los grupos multinacionales deuda e intereses excesivos nociones fiscales no financieras lo que genera un impacto en la rentabilidad fiscal ¿no? Asimismo podrán identificar las causas de estructuras erosivas esto es pues ingresos que no se tengan identificados como grabables en México asimismo pagos que erosionan la base grabable y como ya mencionaban en algunos otros países también México ha hecho lo suyo con respecto a la limitación de pagos sobre intereses regalías servicios de asistencia técnica sobre todo cuando estos pagos se realizan a jurisdicciones con baja tributación lo mismo con respecto a reestructuras de negocios positivos en relación con las funciones de los activos y riesgos que se están dedicando sobre todo a temas de intangibles ¿no? ¿quién es el propietario económico de un intangible y quién debería realmente tener los beneficios de esta intangible? Yendo más ya la parte práctica y técnica de esta declaración informativa al momento de la presentación los contribuyentes en México deben de contar con una firma electrónica asimismo ya la autoridad tiene una herramienta una plataforma virtual en sus sistemas para presentación de las tres declaraciones informativas y pues como ya mencionaba Ramón hace un momento esta presentación se debe de hacer a más tardar el 31 de diciembre del 2017 en las siguientes láminas básicamente lo único que quiero reflejar es un pantallazo sobre los diferentes campos que tiene la presentación de la declaración contra o contra en México en donde básicamente se divide en cinco rubros que son datos generales datos del designado requerido la visión general del grupo multinacional lista de las razones o razones sociales del grupo multinacional y cualquier información adicional relevante con el grupo entonces esta plataforma o esta declaración se llena en línea todos los campos son tienen ahora sí que una respuesta designada a reserva del que debe de ser numérico y bueno por ejemplo en este caso estamos viendo datos de información general si vamos adelante de la siguiente lámina vamos a ver algunos datos que se piden al designado requerido como lo son el tipo de contribuyentes es individual se está presentando de manera conjunta la fecha de terminación del ejercicio de la entidad que presenta adelante una visión general básicamente aquí se ven los datos financieros o numéricos que pide la declaración informativa como son de cada jurisdicción fiscal es muy importante aclarar este tema la declaración se llena por jurisdicción con respecto a la parte numérica y no sobre cada parte relacionada del grupo multinacional o subsidiaria del grupo multinacional y con respecto a lo numérico pide ingres con terceros ingres con partes relacionadas las utilidades contables del ejercicio o pérdidas ISR efectivamente pagado de vengado utilidades acumuladas deporte de capital social o patrimonio suscrito número de empleados del ejercicio fiscal y activos por otro lado se solicita ahora sí de cada entidad que se haga una especie de análisis funcional con respecto a sus actividades económicas y pide de cada empresa revelar si hay investigación y desarrollo quién es el gestor de la propiedad intelectual compras o suministro si realiza actividades de fabricación de ventas servicios de finanzas seguros todas las acciones o si hay otra actividad que realice de tal manera que para presentar estas tres declaraciones estos tres enfoques de documentación que solicita México pues hay que tener en cuenta los estudios de precios de transferencia de las compañías en el caso de México pues el CIPREDO DICIF que básicamente es el dictamen fiscal que presentan las compañías en México sobre todo el anexo 3 y 16 sobre inversiones en subsidiaria asociaciones y afiliadas y operaciones con parte relacionadas anexo 1 de la DIM que es información referida a sueldos salarios conceptos de asimilados anexo 9 de la DIM que es la declaración previa que ya teníamos con respecto a la compañía y cualquier información del extranjero que sea relevante para el llenado de esta Contriby Contriby Report adelante por favor como ya mencionaba Ramón estas son las sanciones son las mismas sanciones aplicables a las que ya a las otras dos declaraciones entonces básicamente pues nos hacemos a lo mismo y bueno puntos relevantes cuando la fecha de término de la ingresión fiscal de la entidad extranjera que la valoración de la declaración país por país no coincida con el año candelendario se podrá pegar los pasos especiales establecidos la información correspondiente a la declaración informativa país por país se podrá presentar una moneda distinta a la nacional podrá presentarse de manera conjunta una sola declaración en caso de que diversas compañías americanas estén obligadas del mismo grupo y los contribuyentes contarán con 120 días para proporcionar esta declaración en caso de que la autoridad no pueda obtenerla por medio de los mecanismos intercambio de información en aquellos casos cuando se haya presentado o se haya designado una compañía fuera de nuestro país adelante básicamente eso es lo que es referente al Contriby Contriby Report si hay alguna pregunta alguna duda pues al final de la presentación los podemos apoyar muchísimas gracias bueno muchas gracias Jorge por tu intervención ahora va a estar con nosotros Daniel Gadea y él nos va a contar cuál es el panorama en Uruguay bueno buenas tardes para todos si podemos pasar Sonia para la próxima lámina Uruguay comienza a transitar temas de precio de transferencia hace 10 años en el año 2007 y a comienzos de este año empieza a incorporar nueva legislación referente a acciones BEPS si puedes pasar para la próxima lámina que es donde voy a centrar principalmente toda la la presentación a ver para no andar repitiendo cosas que dijeron muy bien anteriormente Uruguay sigue el camino de Chile respecto a que en Uruguay hay pocas empresas en sí que tienen que presentar el Country by Country Report empresas que superen los 750 millones de euros en Uruguay se da unas 15 o 20 y la mayoría generalmente son estatales pero principalmente esto va a enfocar a recabar información de empresas uruguayas que son finales de matrices que sí superan los 750 millones de euros en Uruguay la legislación está basada en la ley 19.484 denominada la ley de transparencia fiscal que en su capítulo 4 es donde desarrolla los puntos sobre el Master File y el Country by Country Report en líneas generales es más o menos igual que en el resto de los países respecto a la información que tienen que incluir en Uruguay están obligadas a presentar como recién dije aquellas que superen los 750 millones de euros y la casa matriz está en Uruguay pero la administración fiscal se lo va a requerir a todas aquellas empresas que son finales de grupos económicos que superen los 750 millones de dólares entonces la conclusión que uno saca en forma primaria es que como bien dijo Claudio y también respecto a Chile va a ser un tema de recabar información y de poder llegar a hacer auditorías conjuntas con administraciones fiscales regionales o con administraciones fiscales norteamericanas y europeas no en sí por repito las casas matrices uruguayas que superen el mínimo para presentar sino como ver un poco cómo funciona todo el grupo económico y acá voy un poco lo que muy bien dijo Ramón que este nuevo paradigma de información a presentar va a necesitar mucha planificación y mucha coherencia porque donde no la tenga y las administraciones fiscales encuentren alguna parte media que haga un poco de ruido evidentemente las auditorías van a ser mucho más profundas entonces Uruguay se alinea a lo que es generalmente Latinoamérica respecto a que esto va a traer más información va a necesitar principalmente una planificación muy estrecha de los grupos económicos sobre todo los que se manejan a nivel latinoamericano probablemente aquellas casas matrices que estén instaladas en Europa en Estados Unidos o en Asia ya tengan un ejercicio bastante más aceitado respecto a cómo manejar la información de filiales y del grupo económico pero aquellos grupos que operan principalmente en Latinoamérica no tienen este ejercicio tan bien hecho entonces como asesores lo que debemos creo que recalcar es que ahora las administraciones fiscales locales no van a hacer hincapié solamente en la filial doméstica que hay que analizar van a ver todo el grupo económico cómo funciona y en Uruguay tenemos a ver como en la mayoría de los países latinoamericanos regímenes preferenciales de zona franca donde bueno grupos económicos pueden este tener parte de sus filiales y ahí también las administraciones fiscales tener su interés si en esos en esas zonas de nula o baja tributación los grupos multinacionales estén dejando parte de la de la base imponible que debería pertenecer a otras zonas no francas y en eso un ejemplo claro de Uruguay que hasta el año 2016 las empresas de zona franca no tenían obligación de presentar el estudio de precios de transferencia porque en principio y me consta directamente porque cuando salió el tema de precios de transferencia reglamentado el 2009 nosotros hicimos varias charlas junto con la encargada de la administración fiscal del área de precios de transferencia y directamente las charlas que dimos en la zona franca se determinaba de que no tenía un interés fiscal para la administración pues el año pasado y también tuvimos la suerte de inaugurar el primer estudio de precios de transferencia que se le exigió a una empresa de zona franca que va en la misma línea que el country by country report no era tanto por la empresa de zona franca sino para recabar información de las transacciones que estaban haciendo empresas instaladas en territorio no franco uruguayo con las empresas de zona franca entonces un ejemplo bien claro que la administración fiscal no va a atender a las empresas en sí uruguayas que tengan que sobrepasen el límite sino lo que van a hacer es tener un panorama mucho más abierto de los grupos económicos que tienen alguna filial en un territorio franco o un territorio no franco uruguayo y ahí es donde creo que va a apuntar y donde nosotros como asesores tenemos que hacer más hincapié repito como dijo Ramón en una planificación coherente y educar a las multinacionales latinoamericanas de que ahora se las va a auditar como grupo económico y no como una sumatoria de filiales que podían actuar casi independientemente sin que nadie se enterara qué pasara entre ellos más que la información que estábamos dispuestos a exponer esto desnuda evidentemente todo el grupo económico y el grupo económico tiene que tener coherencia en la información y en la documentación que soporte las administraciones las auditorías conjuntas de precio de transferencia y de fiscalidad BEPS internacional de las administraciones tributarias regionales es esto solamente Sonia quería un poco resumir lo que habían dicho los colegas y poner ejemplos de lo que está sucediendo aquí en Uruguay hoy en día Perfecto Daniel muchas gracias Bueno en esta oportunidad no contamos con preguntas por parte de la audiencia sin embargo pues queremos pedirles que si tienen alguna inquietud que quieran resolver con alguno de nuestros socios aliados pueden contactar directamente a sus correos o también a través de nosotros yo quiero agradecer a todos los participantes por su tiempo y a los panelistas por sus presentaciones que estuvieron bastante interesantes pues vemos que es evidente la importancia que han tomado las políticas de precios de transferencia en la agenda de los países de Latinoamérica como consecuencia de la publicación de BEPS y no solo respecto a los países a los cuales nos referimos el día de hoy sino también en Argentina Brasil Perú Costa Rica y Panamá sobre los cuales discutiremos en nuestro próximo webinar que se realizará el 11 de enero de 2018 también creo que es interesante ver como todos estos países han venido implementando gradualmente las recomendaciones de BEPS en sus legislaciones y como cada país de acuerdo con sus políticas fiscales pues lo han hecho con algunas matices por ejemplo algunos países han implementado los tres niveles de documentación es decir el reporte país por país el reporte local y el reporte maestro como es el caso de Colombia y México y así como también otros países han optado con implementar solo alguna de estas nuevas obligaciones de documentación de precios de transferencia y bueno al final yo creo que todos estos cambios son un llamado para las multinacionales que operan en Latinoamérica a cumplir con todas estas nuevas obligaciones y armonizar sus prácticas de precios de transferencia con las recomendaciones que ha impuesto BEPS muchas gracias a todos de nuevo por su tiempo y con estas palabras damos por concluida la sesión de hoy gracias y con las recomendaciones Gracias por ver el video.